Hola, en módulos precedentes ya hemos visto fundamentos de la biología molecular. Como recordaréis, estoy siguiendo el curso, hemos visto un primer bloque en el cual hemos centrado en una primera fase cuáles son esas bases en biología molecular necesarias para entender al resto del curso. Repasadlas si es necesario porque serán de provecho para las siguientes lecciones que os vamos a impartir a partir de ahora. Hemos visto además en los módulos 2 y 3 diferentes técnicas de utilidad en biología molecular. Veréis que algunas de las lecciones posteriores citan, hacen referencia a estas lecciones. Si es necesario, repasadlas, volvedlas a ver, que os serán de utilidad para comprender lo que a continuación os van a contar diferentes investigadores. Hemos visto en un módulo 4 diferentes organismos modelo, algunos de ellos se aplicarán, los veréis en acción en las siguientes lecciones, en los siguientes módulos que os voy a presentar. Son cuatro módulos, el primero de ellos dedicado a la biomedicina, que es el que os voy a presentar en extenso a continuación, un módulo siguiente, el módulo 6 dedicado a la agricultura, el 7 de alimentación y otras técnicas, otras aplicaciones en el módulo 8. Centrándonos en el primero de ellos, el módulo 5, está centrado en la biomedicina. Vamos a definir conceptos y objetivos. Bien, la biomedicina es el estudio de aspectos biológicos de la medicina. Lo que pretende es investigar los mecanismos moleculares, bioquímicos, celulares, genéticos de las enfermedades humanas, porque la investigación biomédica se centra en distintas áreas temáticas, como son la inmunología, la biología celular, la microbiología, la farmacología molecular y, por supuesto, la biología molecular. Todo con un único objetivo y es desarrollar nuevos fármacos, nuevas técnicas que nos ayuden en el tratamiento de diferentes enfermedades. Para ello hemos elegido una serie de lecciones que pretendemos que os sean útiles, como son una de ellas centradas en la parasitología. Los avances tecnológicos en biología molecular han permitido revolucionar el estudio de los parásitos a este nivel. Así pues, mediante las técnicas que hemos visto en temas anteriores, electroforesis, ómicas, secuenciación, inhibición o PCR, podemos conocer diferentes parásitos, podemos saber cómo actúan y cómo podemos combatirlos. Asimismo, en lecciones precedentes, en los módulos 2 y 3, hemos visto temas dedicados específicamente a la secuenciación de genomas, al PCR, al CRISPR y también hemos visto un módulo, una lección dedicada a la citometría de flujo. Vamos a ver ahora una lección específica dentro de este módulo dedicada a las aplicaciones de la citometría de flujo de forma intensa para ver cómo se utiliza para el inmunofenotipado, medida de apoptosis celular o capacidad fagocítica. En otra de las lecciones vamos a profundizar en una de las áreas más candentes relacionadas con la biología molecular, como es el cáncer. Necesitamos comprender cuáles son las bases moleculares de distintas patologías, como enfermedades infecciosas, inmunes, incluso el propio cáncer. Para ello, esta lección específica describirá qué es el cáncer, cuáles son las implicaciones genéticas y cuáles son los últimos avances en el diseño de estrategias terapéuticas para poder combatir esta enfermedad. Una de las lecciones la dedicaremos de forma específica también al estudio de la venómica. La venómica lo que pretende es combatir una serie de enfermedades desatendidas, así definidas por la Organización Mundial de la Salud, que afectan a decenas, casi más de 125.000 personas al año la padecen. Los estudios que realizan algunos grupos a nivel de transcriptómica y de proteómica, englobados en el concepto de venómica, nos van a permitir avanzar en el conocimiento de estas enfermedades, de estas patologías y cómo podemos tratarlas. Patologías que inciden sobre todo en la matriz extracelular. Para estudiar un poquito más, para conocer un poco más sobre la matriz extracelular, también tendremos un tema específico. Es un tema que nos hablará sobre la guía de la morfogénesis de tejidos y también la reparación y regeneración. Os comentaremos también en esta lección algunas técnicas adicionales que no se han visto en temas precedentes de una forma un poquito más sucinta. Finalmente, os dejo la relación de temas que vamos a ver en este módulo. Espero que sean de interés. Nos volvemos a ver en la presentación del siguiente módulo. Gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video.